Israel volvió a bombardear la zona de la franja de Gaza y decidió intensificar aún más su ofensiva contra esa región palestina, luego de que Hamas rechazara una propuesta egipcia de tregua y milicianos siguieran lanzando cohetes. La rápida reanudación de la violencia pareció evidenciar que será más difícil que en el pasado negociar treguas entre Israel y Hamas. El gobierno del primer ministro israelí había aprobado la iniciativa egipcia, pero seis horas después decidió relanzar sus ataques aéreos y desde barcos contra Gaza, luego de que milicianos palestinos continuaran lanzando cohetes contra Israel.